Otra vez Cristian Pavón filtró el pase para Silva Basta el fondo de la cancha, es buena pelota de gol Pelota para Centurión, lo perdió Lo perdió Boca en el primer, en el inicio Del partido, en el inicio Del primer tiempo, en el inicio del arranque Del encuentro Se viene con Pablo Pérez, le pega el arco Correcto, en el lugar Donde estaba el arquero Cotes Para Pulido, ahí va en el número 9 Se va a invadir el área, viene Pulido, Pulido con la pelota Con el Magallán, peligro para el área De Boca, viene al centro Y lo perdió Calderón Saldívar en el que entraba En el segundo palo, que buen desborde Metió Pulido Cuidado, cuidado Hay una amadilla por ahí, se hacen De palabras, golpes, caloneos Eso lo tiene que cuidar mucho el árbitro Y también los jugadores Y entrenadores de ambos equipos Alan Pulido va a buscar Esta pelota, se quedó con ella Se metió al área Bateó Pulido, le tapó Werner El contrarremate de López Arriba del arco Una muy grande Julio se le fue a Chivas Es cierto, una de las mejores llegadas En este segundo tiempo Pelota en movimiento por la banda derecha Trazo de Pablo a las afueras del área Jugada prefabricada Jonathan Silva va a patear Balón que rebotó en la defensa Recupera Pablo Pérez otra vez Para el conjunto boquense Entregando la pelota para Gago Fernando, centro al área Solo el remate Gol De Roca Fernando Zucchi Anota para Boca Juniors Es Bowel que finalmente lo termina Empujando Emilio Golazo de Boca En diagonal hacia el centro Balón filtrado para la banda izquierda Parece buena oportunidad para Chivas Aris Hernández Vente centro al área Corta bien Verdini Contra el remate De Alan Pulido Gol De Alan Pulido Balazo pegado a la base En el poste derecho Deja sin oportunidad a Werner Y al minuto 28 Alan Pulido El portero listo El de Morelia Michoacán Osvaldo Adaniz Aquí viene Le pegó Golazo Que duro le pegó Con potencia Osvaldo Adaniz Se acomodó Llegó Le pegó Gol de Boca Al centro del arco Cristian Pavón Le rompió el arco Lo arrancó de cuajo Viendo detenidamente la pelota Aquí viene el Chelo Le pegó Adentro Gol de Chivas Que va arriba La pelota Va Santiago La pelota dio en el travesaño Arranca Orbelín Toma mucha distancia Le pegó Adentro Pie derecho Llegó Le pegó Gol De Boca Muy bien pateado Muy bien pateado Pablo Pérez Viene Pizarro Le pegó Adentro Gol 4 a 2 Ahí va Gago Llega Le pega Gol De Boca Ahora 4 a 3 Y toda la responsabilidad Para Axel Werner Arrancó Le pegó Gol De la Chiva Carlos Fierro Le da la